¡Unimos, jugamos, ganamos y nos vamos! Las jugadoras de la institución educativa Antonio Nariño armaron la fiesta en la fase municipal de los Juegos Intercolegiados. ¡Supérate! Este colegio se coronó campeón de la categoría del baloncesto femenino, gracias a la disciplina de las integrantes del equipo. El juego en equipo, ellas, ¿para qué? Se entendieron, nosotros no entrenamos como tal el equipo, pero las estrategias de juego que se dieron, las niñas las realizaron. Representar bien a Villavicencio en la fase departamental de las Justas es el próximo reto de las integrantes de este quinteto, una responsabilidad que las jugadoras entienden a la perfección. Te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para representar tan bien al colegio como lo hemos hecho. Es como un honor muy grande porque lo dimos todo en la sede municipal como para llegar tan lejos a una sede departamental y seguir dándola toda en manos de Dios. Este martes 1 de agosto empieza la disputa de 18 disciplinas individuales, además de las competencias de softball, balonmano y béisbol.